En el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión de cuáles son las mejores impresoras de este 2022. Quiero aclarar que esta lista la he creado basándome en las opiniones de los compradores, en el ranking de los más vendidos y en mi opinión personal. Este top está ordenado de más barato a más caro en el momento de hacer este vídeo en Amazon España. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actualmente. Las impresoras seleccionadas son las mejores para el 90% de los usuarios. Empezamos. En tercer lugar y por lo tanto la más barata presentamos la HP Envy 6420. Es una impresora Wi-Fi y multifunción fácil de usar y bastante completa para utilizar en casa. Si estás en busca de una impresora versátil, este modelo de HP seguro que te interesará bastante ya que es ideal para casa. Con un diseño en color blanco y una apariencia muy intuitiva, la impresora inalámbrica Wi-Fi HP Envy es una buena opción para hogares en los que se necesita una de estas impresoras para diferentes proyectos, tanto del trabajo como de la universidad o la escuela. Esto es así porque es una impresora multifunción, lo que quiere decir que imprime, copia, escanea y envía fax móvil. Es una impresora capaz de imprimir monocromo y color. Además, dispone de un USB 2.0 de alta velocidad, aparte del Wi-Fi 802 de doble banda. Realiza una impresión rápida y sencilla directamente desde el panel de control inteligente donde los botones solo aparecen cuando los necesitas. Conéctate a través de Bluetooth y empieza a imprimir de forma inmediata desde tu móvil o tablet. Imprime, escanea y copia documentos diarios desde tu móvil con la aplicación HP Smart. No es una impresora veloz, pero para las necesidades de impresión de un estudiante o el uso típico de un hogar o para una oficina en casa bastará. Sobre todo, teniendo en cuenta otras funciones especiales como, el duplex automático, impresión sin borde y el escaneado desde la bandeja de alimentación automática. La alimentadora automática de documentos cuenta con una capacidad de 35 hojas y imprime a doble cara de forma automática. Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 305. La calidad de las impresiones es muy buena, solo hay que ver las opiniones que tiene en sitios como Amazon con más de 1700 valoraciones con 5 estrellas. En conclusión, es una multifunción con un diseño innovador que será muy útil en su hogar o pequeña oficina, también puede satisfacer las necesidades de un estudiante. Un gran punto a su favor es que tenga una bandeja de alimentación automática con capacidad de 35 hojas desde la cual se puede hacer copias y escanear sin necesidad de usar el escáner superior plano. Esta impresora tiene una buena relación calidad precio. Al ser multifunción podremos usarla para copiar, escanear y también enviar fax. Los resultados de impresión son buenos e imprime a color y en blanco y negro. En cuanto a la velocidad de impresión, es más que decente para una impresora que utilizaremos en casa. Como punto negativo configurar la conexión inalámbrica puede ser algo complicado. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale a la campanita para poder ver más contenido de este tipo. En segundo lugar presentamos la Canon PIXMA TS6350. Impresión, copia y escaneado inalámbricos. De su diseño inteligente destaja la flexibilidad gracias a la intuitiva barra de estado LED, las 5 tintas independientes, la alimentación de papel de dos vías y la bandeja de salida extensible. Disfruta de la configuración rápida con controles intuitivos a través de una pantalla OLED de 1,44 pulgadas y conéctate con solo pulsar un botón gracias a la conexión inalámbrica. El elegante diseño asimétrico de la TS6350 alberga una versátil multifuncionalidad 3 en 1. Una intuitiva barra de estado LED proporciona actualizaciones de un vistazo. Al mismo tiempo, su perfecta conectividad inalámbrica posibilita un control directo a través de dispositivos inteligentes. Con 5 tintas independientes, entre ellas, una tinta de pigmento negro específica, tecnología Fine y fotografías con una duración de hasta 100 años en álbumes, la TS6350 tiene todo el equipo necesario para producir fotos impecables y documentos de texto nítidos y claros. Si además tienes una vena creativa, también puedes sacarle el máximo partido a la alimentación de papel de dos vías y experimentar con nuevos proyectos creativos, con medios tales como papel de transferencia térmica y papel mate de doble cara. Además, puedes inspirarte con la aplicación Easy Photo Print Editor y Creative Park. Aléjate del ordenador y toma el control a través de dispositivos inteligentes gracias a la conectividad inalámbrica y Bluetooth. Conecta el smartphone con solo tocar un botón gracias a la conexión inalámbrica. Ahorra tiempo con la detección automática del ancho del papel y la bandeja de salida ampliable y evita desperdiciar papel con la impresión a doble cara automática. Imprime documentos de aspecto profesional con un texto nítido gracias a la tinta de pigmento negro específica. Cuenta con una bandeja posterior y un casete frontal para administrar el papel. En la parte frontal caben hasta 100 hojas de papel normal, al igual que en la bandeja posterior. Nos ofrece la ventaja de la impresión a doble cara automática. Además, con el papel fotográfico se pueden imprimir las fotos sin bordes. En conclusión, con la atractiva Canon PIXMA TS6350 pero el usuario tiene cubierta las necesidades más habituales del hogar en lo referente a impresión. El dispositivo destaja por su calidad fotográfica a la que pocas máquinas del mercado doméstico pueden igualar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para alcanzar dicha calidad el desgaste de los cartuchos es considerable. Es un dispositivo tan adecuado para cubrir proyectos familiares como para satisfacer necesidades laborales. Un producto de alta calidad y muchas capacidades. En primer lugar y por lo tanto la más cara tenemos la impresora Epson EcoTanket 2726 que cuenta con un diseño muy minimalista. Esta es una impresora que funciona en conjunto con Wi-Fi, lo cual es especialmente útil si no estás compartiendo un espacio o un despacho para tu impresora. Así que puedes ponerla donde quieras y hacer que funcione de forma remota. Impulsada por el sistema AirPrint, la impresora Epson EcoTank hace la vida mucho más fácil con la capacidad de trabajar de forma remota e imprimir directamente desde el propio teléfono. Es un dispositivo muy ligero que se puede transportar fácilmente, lo que lo convierte en la elección perfecta para familias, pequeños equipos de oficina y dispositivos personales. Disfruta de la impresión móvil y de un coste de impresión ultra bajo por página con esta impresora mono función de inyección de tinta sin cartuchos perfecta para hogares modernos con gran actividad. Ahorra hasta un 90% en costes de impresión con esta impresora Epson EcoTank. Los depósitos de tinta se suministran con botellas de tinta de alto rendimiento que permiten rellenarlos de forma sencilla y limpia y evitan la necesidad de reemplazar cartuchos. EcoTank proporciona una solución sin complicaciones para la impresión en casa. Los depósitos de tinta de ultra alta capacidad están diseñados para recargas limpias con botellas que incluyen una función de bloqueo que sólo permite rellenar cada depósito con el color correcto. Asimismo podrás prever fácilmente cuando toca recargar tinta gracias a la pantalla frontal. Esta impresora económica ofrece un coste por página increíblemente bajo. Viene con hasta tres años de tinta incluida en la caja y te permite ahorrar hasta un 90% en costes de impresión. Un solo juego de botellas de tinta permite imprimir hasta 4.500 páginas en blanco y negro y 7.500 en color lo que equivale hasta 72 cartuchos de tinta. Para familias que viajan mucho, la aplicación Epson Smart Panel permite controlar la impresora desde un smartphone o tablet. Puedes imprimir documentos y fotos, configurar, supervisar y solucionar problemas de tu impresora, además de dejar volar tu creatividad con una amplia gama de plantillas artísticas. Esta impresora compacta cuenta con una bandeja de papel posterior de 100 hojas, impresión de fotos sin bordes hasta 10 por 15 centímetros y velocidades de impresión de hasta 10 páginas por minuto para que puedas llevar a cabo una amplia variedad de tareas con facilidad a gran velocidad y que así puedas de disfrutar de más tiempo libre. Nuestra avanzada tecnología sin calor micropiezo supone un consumo energético muy reducido y el uso de menos piezas de repuesto. A diferencia de otras impresoras, el cabezal de impresión también viene preinstalado para que la configuración de tu impresora sea incluso más sencilla. En conclusión, la impresora Epson Eko Tank destaja por un diseño compacto y de calidad. Es una opción perfecta tanto para nuestro hogar como para la pequeña y mediana empresa. Si estás buscando una impresora multifunción con buena calidad, rápida y con un tamaño aceptable esta es tu impresora, además el ahorro de tinta es espectacular. Esta es la impresora más cara de la lista, pero merece la pena pagar un poco más y tener en casa una impresora con prestaciones profesionales. Pues nada, esta ha sido mi selección de las que yo creo que son las mejores impresoras en relación calidad-precio de este 2022 y las opiniones de los compradores así lo ratifican. Recuerda que tienes abajo en la descripción todos los enlaces a Amazon para que puedas consultar su precio actual. Si tienes alguna sugerencia para los productos de los próximos vídeos del canal, te invito a que dejes un comentario y estudiaré todas las propuestas. Solo pedirte que me regales un like y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.